En los últimos años, el turismo de crucero ha experimentado un gran crecimiento, generando un importante desarrollo económico, de reputación y visibilidad para las ciudades y puertos de destino. Con el objetivo de dar respuesta al impacto de la llegada de cruceros a las zonas costeras MED, nace el proyecto Locations, auspiciado por el Fondo para el Desarrollo Regional Europeo. Las medidas de mejora que propone el proyecto Locations para Málaga se estructuran bajo tres ejes principales de acción. La facilitación de los desplazamientos, la mejora en la contribución a la economía local y la reducción de agentes contaminantes, emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación acústica. Así, con el objetivo puesto en la reducción de las emisiones relacionadas con el transporte, se desea promover la conexión de las instalaciones portuarias y el centro histórico, tanto mediante vehículos no motorizados como eléctricos. Una de las opciones para favorecer el transporte bajo en carbono es mediante la promoción del uso de los vehículos de movilidad personal eléctricos. Esto permite desarrollar diferentes servicios de alquiler u otro tipo de servicios de coche compartido con el uso de bicicletas, monopatines o patinetes eléctricos. En este escenario, en el que el uso de este tipo de vehículos cobre importancia en las ciudades, su introducción debe ser de forma progresiva, garantizando siempre su seguridad y la de los demás usuarios y sin interferir en las actividades de los otros residentes. Con este servicio, los visitantes de la ciudad pueden beneficiarse de la colaboración público-privada, pudiendo acceder a medios de transporte limpios, rápidos y flexibles. Además, esta iniciativa puede trasladarse a los distintos modelos de transporte de los residentes. Por otro lado, es importante potenciar y optimizar la conexión ciclista entre el puerto y la ciudad. La conexión segura entre ambas zonas abarcaría intervenciones en la infraestructura actual y la revisión de la señalización disponible. Para garantizar resultados óptimos, es importante proporcionar información útil e intuitiva al crucerista sobre las diferentes rutas y servicios a su llegada al puerto. Asimismo, proporcionarle opciones de servicios de alquiler y aparcamiento en un radio de 5 kilómetros que les permita acceder a los diferentes puntos turísticos de la ciudad. Complementariamente, la educación, sensibilización e información a los turistas y ciudadanos es importante para la convivencia de los medios de transporte y para la optimización de los desplazamientos. Uno de los problemas que más preocupan a las instituciones y en general a la ciudadanía es la contaminación que se produce en las ciudades. En las ciudades costeras tenemos la ventaja de que con las brisas marinas tenemos disminuida esa concentración de contaminantes, pero hay que hacer todo lo posible por reducir las emisiones de CO2 y por mejorar el entorno, el medio ambiente. Este proyecto también va a contribuir a ello, puesto que se van a poner en juego medios de transporte sostenibles que van a hacer desaparecer las emisiones de CO2 o por lo menos a reducirlas notablemente. La promoción del uso de vehículos bajos en carbono, además de tener el potencial de reducir la contaminación en el aire y acústica, permiten actuar en otros ámbitos, reduciendo la congestión del tráfico y aumentando las visitas a puntos turísticos alternativos de la ciudad. Finalmente, cabe destacar que estas medidas deben acompañarse de otras relacionadas con la seguridad, garantizando que la trama urbana es capaz de absorber este tipo de movilidad sin afectar negativamente a los desplazamientos de los ciudadanos. Así es el proyecto Locations, un programa gracias al cual la ciudad de Málaga lograría una mejora sustancial en la movilidad y accesibilidad, mientras se garantiza la protección del entorno y la salud de las personas, se favorece el crecimiento socioeconómico y se mejora la experiencia de cruceristas y ciudadanos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Gracias.